Va a comenzar en instante nada más, esto es en la sede del TOF, en el Tribunal Oral Federal, en nuestra provincia por supuesto, un nuevo juicio donde se van a juzgar violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Luis Medina, contanos cuál es el clima que se vive en estos momentos allí en los alrededores, porque tengo entendido que la audiencia comenzaría a las 9 y media exactamente. Sí, entre 9 y media y 10 de la mañana está previsto que comience aquí el décimo cuarto juicio oral por delitos contra lesa humanidad. Y aquí justamente en el Tribunal Oral Federal donde estamos en estos momentos, la situación está tranquila, por ahora hay unos vallados que todavía no fueron colocados, seguramente más tarde cuando dé comienzo el juicio, como vos decías, 9.30, 10 de la mañana comienza, seguramente ahí ya van a poner el vallado, pero por ahora está tranquilo. Bueno, para conocer un poquito más acerca de esto, estamos con el secretario de este juzgado del Tribunal Oral Federal de Tucumán. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Zabalía. Bueno, me imagino que ya con muchas expectativas por el comienzo de este nuevo juicio. Sí, a pesar de que terminamos hace poquito con otro juicio de lesa humanidad, tuvimos una semana para reacomodarnos, si se quiere. Este es un juicio muy esperado porque se trata de megacausas, o sea, no una sola megacausas, sino varias megacausas. En algunos casos son algunas versiones en relación a algunos imputados que no se pudieron hacer el juicio como ser jefatura de policía o arsenal Miguel de Azcuena. Es decir que tenemos una segunda versión de operativo de independencia y algún residual, por decirlo de alguna manera, en relación a jefatura de policía, arsenal Miguel de Azcuena, que fueron dos megacausas también muy importantes para este tribunal. Recordemos que son 366 las causas que se van a juzgar ahora. Claro, esas son las víctimas y son víctimas precisamente de operativo de independencia, pero también está la causa Dardo Molina, que tiene, si bien es una sola víctima, tenemos otra causa que es de otro imputado con una sola víctima y tenemos lo que le decía de todas las víctimas, eso sí, en su totalidad, de arsenales y de jefatura. Doctor, ¿qué tiempo puede llevar este juicio? Bueno, en principio tenemos 800 testigos que deberían pasar por el tribunal. Hay una acordada de la Cámara Federal de Casación Penal que legisla de alguna manera cómo deberían ser las declaraciones de los testigos en la audiencia. ¿Qué es lo que pretende esta acordada? Que no pasen todos aquellos testigos que ya han prestado declaración ante el tribunal oral. En esos casos se recurre a la tecnología, básicamente a lo que sea, todas las audiencias de lesa humanidad están grabadas. Y bueno, si esto se soluciona, que seguramente hoy va a ser la discusión fuerte de las partes en relación a esto, ahí sí reduciríamos muchísimo la cantidad de testigos que van a pasar ante los estados de este tribunal. Y por supuesto también esto se van a reducir los días. Exactamente. De un juicio que podría durar más de un año, podríamos pasar a un juicio que demore 3, 4 meses. Doctor, ¿van a vallar la zona como se hace habitualmente cuando hay este tipo de juicios? Las vallas se usan prácticamente para que ingrese el público, es decir, lo van manejando en función de la cantidad de gente. Por suerte ya el público es casi siempre el mismo, como entonces ya saben, más o menos no hay algún inconveniente, el corte de calles depende de la cantidad de gente que venga. Los primeros se acuerdan que cortaban la calle. Exactamente. Venían muchísimos más manifestantes, ahora hay mucho más público del cual ingresa al tribunal oral. Bueno, entonces 9.30 está previsto el inicio de este nuevo juicio oral. Así es, y esta semana vamos a estar de lunes a viernes, eso es lo que está programado, y de ahí ya hay un corte por la feria judicial de enero, donde pasamos a los jueves y viernes del año que viene. Bueno, muchísimas gracias, doctor García Sabalía. Gracias a usted. Por el secretario de Juzgado del Tribunal Oral Federal, aclarándonos un poquito acerca de este décimo cuarto juicio oral que va a comenzar dentro de algunos minutos, Marcelo. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Comienza a las 9 y media. Buen día, entonces ustedes escuchaban corte de tránsito, son 26 los imputados acusados de haber cometido 336 hechos durante la última dictadura militar.